En cuanto al protocolo de acción en centros educativos para prevenir brote de gripe, además de difundir el mismo entre las personas que trabajan en los centros educativos del país, se deberá informar a los niños, jóvenes y a las familias sobre las medidas preventivas y ambientales disponibles en la página web de ANEP. Registrar las causas del ausentismo de los alumnos y del personal, facilitar los materiales de higiene personal y ambientes sugeridos en las medidas preventivas, cuyo texto se encuentra disponible en la página institucional, facilitar el acceso al lavado de manos, dar aviso a los responsables de los menores que muestren signos de probables casos de gripe a fin de que tomen las medidas correspondientes para evitar que personas con gripe permanezcan en el centro educativo, informar a la Unidad de Promoción, Intervención y Desarrollo Educativo de los casos diagnosticados de gripe a efectos de contribuir a la red de vigilancia epidemiológica a través de la comunicación de datos, en Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública. En cuanto a las medidas preventivas personales y ambientales de influenza, deberán vacunarse todos los años, especialmente recomendado para niños desde los 6 meses de vida a los 4 años de edad, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años de edad, personas con enfermedades crónicas y personal de la salud. Lavar las manos con agua y jabón frecuentemente desde 20 segundos hasta un minuto aproximadamente. Si no se dispone de agua y jabón, utilizar alcohol en gel. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartar el pañuelo luego de utilizarlo. Limpiar y desinfectar las superficies y objetos que puedan estar contaminados con gérmenes, dado que los virus pueden permanecer más de 24 horas sobre ellos. Ventilar los ambientes. Evitar el humo de tabaco y otros irritantes respiratorios. usar vestimenta adecuada a la estación y evitar el contacto cercano con personas enfermas.